¡Infection! ¿Eres tú, hermano? Infection, ¿eres tú, bro? ¿Eh? ¿Eres el real? ¿Eres el real? ¿Eres el real, Infection? ¿Dónde vamos, Infection? Mándanos. Seré tu sumisa. Vamos allá. ¡Lo siento, señora Jackson! ¡Tommy Gamer! Hermano, me tenéis que estar jodiendo. Estoy con pura celebridad. Miren a Tommy Gamer. ¡Qué fachero, amigo! Ven acá, culiao. Pero, güey, ¿por qué no reviviste...? ¡Tommy! ¡Tommy Gamer! ¿Por qué no reviviste a nuestro compañero en vez de estar violando al enemigo? Me encanta cómo todos me respondan, güey. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pulse. Pueda matar. ¿Eh? ¿Eh? ¡Tommy Gamer! ¡Deja de estorbar, güeyón! Lo veo. ¿Sabes qué? Dame esto. Que lo necesito. ¿A dónde querís que va, güeyón? No. No. No, mi cierra. Lamento informarte que ese tren ya partió. ¿A dónde vamos? ¡Oh, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Pudieron de spamearme por dos minutos! ¡Gracias! Bueno, les cuesta, parece. Y así es como murió el Pau. Chao. ¡Uy! Y ya estoy muerto. Estoy. Ya estoy muerto, amigo. Estoy muerto. Lo sabía. ¿Cómo puede ser tan gay? Bueno, me voy a mover un poquito a ver si alguien me revive. ¡Tommy! Bro, te necesito. ¡Infection! Yo quiero un héroe. ¡Al caminarle su fiesta! ¡No voy a darme, no voy a darme! ¡Listo! ¡Fuego! Quizás si canto, venga a revivirme. Yo quiero un héroe. Dale, Tommy, tú puedes. Me quedé sin balas. Casi me quedé sin balas de su fusil. Ok. O sea, de francotirador ya tengo. No tengo en realidad. A ver, pedazo de gil, weón. Pedazo de rata, weón. ¡Oh! ¿Queréis volverme a disparar? ¿Queréis volverme a disparar? No tengo materiales X, weón. ¡Oh! Estoy muerto. Bro, weón. Hermano. Eres caca. Vale callampa, weón. Tommy. 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 Tommy, el que no me escucha es que... Ah, ¿por qué? Él no me escucha, pero tú sí. Claro. Yo sí escucho. ¡Buena! ¿Cómo estáis, venja? ¿Cómo va tu día? Oh, my God, bro. Oh, hell no, man. Con qué genial, eh. Qué conversación más plena estamos teniendo acá, eh. Vamos a ver, pedazo de gil con aim de mierda. Ahí me pega. Ahí me pegó. Déjame, pues, y salto acá, bueno. Muchas gracias, Lucas. ¿Te amas a Dios? No. No me lo creo. No. VTouchBeast? ¿Eres tú, bro? Look at this dude. ¿El verdadero? Wait a minute. ¿El único e inigualable? Me gusta, me gusta esa actitud, eh. Me gusta. Bro. VTouchBeast. Ven, 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 ven. Aquí tienes un Franco, bro. Para tus jugadas tan épicas como siempre. ¿Hay alguien? Oh, eh. Me pegó una lapa, bro. Corre de mí. 81. Apado. Ven, bro. Yo te salvo. Espérate, bro. Acuérdate que lo podemos revivir más rápido entre los dos. Oh, qué choro, bro. Estamos reviviendo a nuestro ídolo. No, hermano. Te pasaste más y me hace rajo con una pizza. Por eso me cae bien, bro. Por eso me cae bien. ¿Qué vergas pasó? Lo siento, señora Jackson. Uh, lo digo en serio. Nunca quise hacer a su hija llorar. Me disculpo un millón de veces. Lo siento, señora Jackson. Uh, lo digo en serio. Nunca quise hacer a su hija llorar. Me disculpo un millón de veces. Me disculpo un millón de veces.